Gerard Piqué ha sido pillado con su nueva novia, Clara Chia. Una que le habría sido infiel a Shakira. La pareja fue sorprendida mientras se daban un romántico beso en medio de un recital. Y de acuerdo con estas imágenes, es más joven que la cantante colombiana. Y por lo que me aseguran, está muy, muy enamorado. El secreto finalmente ha sido revelado. Pues justamente se ha vuelto tendencia en las redes sociales una fotografía que muestra a Gerard Piqué con su nueva novia. Y es que ahora aseguran que esta polémica pareja estuvo siendo sorprendida mientras que se daban un romántico beso durante un evento. Pues aparentemente ya Gerard Piqué se dejó ver con esta mujer en medio de un recital. Algo que evidentemente generó que los fanáticos de Shakira reaccionaran de inmediato. Y justamente las críticas en las redes sociales no le han parado de llover al conocido futbolista del Barcelona. Y es que aparte de romper uno de sus compromisos en este proceso de separación, según fuentes cercanas a la expareja, Shakira tiene muy preocupados a sus fanáticos debido al reciente proceso que se encuentra viviendo y cómo ella se ha visto afectada con la situación. Recordemos que esta famosa mujer que sería la tercera en la discordia lleva por nombre Clara Schia. Tiene 23 años y sería un estudiante de relaciones públicas. Además aseguran que ella ya lleva meses saliendo con Gerard Piqué y que aparentemente se habían conocido en un lugar nocturno. Y es que en los últimos días una de las noticias que ha causado más conmoción en el mundo del espectáculo tendría como protagonista al jugador del Barcelona Gerard Piqué. Pues justamente se ha hecho tendencia a toda la situación con su nueva novia. Pues recientemente han salido a la luz varias imágenes que confirmarían todos los rumores. Y quedaría entonces expuesto que el deportista evidentemente sí le estaba siendo infiel a Shakira. Ahora entonces el central de la azulgrana volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales luego de protagonizar este encuentro junto a su nueva novia. A través de una serie de fotografías que se hicieron públicas justamente por el magazine español llamado Socialité y que evidentemente rápidamente recorrieron el mundo entero. Sin embargo Piqué no solamente se encontraba acompañado de esta novia sino que también estuvo compartiendo este espectáculo con seres queridos como por ejemplo su padre. Incluso se pueden ver acompañados de varios amigos del futbolista. Lo que prácticamente estuvo haciendo suponer que él ya estuvo entonces presentando formalmente a Clara en todo su núcleo de amigos. Así que tal parece que a Gerard Piqué no le importó para nada lo que puedan decir y se estuvo mostrando bastante romántico con su nueva acompañante. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.